Bueno, nosotros consideramos que la Jurisdicción Especial para la Paz es el mecanismo que descierre del conflicto en Colombia. Nosotros creemos que es un mecanismo que debe fortalecerse, que debe seguirse ampliando, porque es la posibilidad de que podamos cerrar las heridas que ha dejado el conflicto en Colombia. Pero pues hay situaciones muy complejas, seguramente hay momentos en que está actuando sin la debida información y nosotros hacemos el llamado a que eso se haga de manera imparcial, que los jueces, que los magistrados que allí operen lo hagan pensando en la paz de Colombia, pensando en resolver las heridas que dejó el conflicto en este país.